hola 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 hoy les tengo una receta hoy les voy a hacer arroz chino con camarones y chuleta arroz frito chino es mi primera vez estoy tan emocionada estos son ay dios mío perdónenme en su pitch cebolla cebollín y calabazes de cabos zanahoria picadita picadita soy bien y esto es dos chuletas que me sobraron y las pique en pedacito pedacito acá le tengo dos tazas de arroz tres huevos que le voy a poner maybe le ponga cuatro no sé si será mucho pero es mi primera vez acá tengo una libra de camarones que creo como son bastante grandes los voy a aplicar en dos por la mitad bueno ya mismito acá tengo red y mi guam guam y sartén hondo así que prontito prontito les diré cómo va mi mi arroz chilo bueno el huevo lo paso primero lo batimos sin sal y también les cuento que el arroz cuando lo hagan no le pongan como se dice sal acá ya tengo red y un sartén le puse un poquito de mantequilla cuestión de que no se me pegara ahí le sigo ahora no sé si le ponga otro huevo más no sé si bueno acá le voy a poner ya está caliente el sartén voy a poner le digo que le añadir un huevo más son cuatro huevos que estos huevos que yo tengo no son tan como se dice tan grandes entonces le cuento que le voy a batir ahi no encuentro ok así entonces le puse la temperatura medium que le voy a poner un huevo más y 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 con todo eso creo que es poquito pero vamos a ver siempre tal vez luego uno es mi primera vez haciéndolo luego pues uno puede como le dice añadirle un otro huevito más si uno quiere que a mí me gusta cuando yo voy al chines a comer otro chino que tenga bastante huevo y esto parece que no pero ahí lo dejamos vamos a ver luego veremos acá puse el sartén otra vez lo lave para poder freír la unión porque las voy a hacer y un poquito antes porque para que sea le cristalicen porque no me gustan y acá estoy picando los camarones en dos porque son muy grandes a mí no me gusta la cebolla como les cuento la cebolla no me gusta la cebolla que se sienta me gusta el sabor pero no me gusta que se sienta en la boca bueno acá seguiré cortando los camarones que una libra de camarones y acá los estoy poniendo son ya pre-cooked ya no tengo que cocinar mucho acá también tengo una dos chuletas bueno ya ahí le sigo con el proceso ya mismito ya le puse aceite ya al y lo voy a prender que esté caliente para tirar la cebolla y el cebollín usted usa el aceite vegetal o el aceite que usted quiera de su preferencia aquí tengo mi ayudante vamos a tirar la cebolla y el cebollín uy está muy alto el fuego yo creo que voy a ir meneándolo ok déjame bajarle un poquito el fuego porque yo creo que hasta que la cebolla y el cebollín se acitrone que va a ir al medio el número 4 y ahí mi ayudante está creo que le tengo un poquito más de aceite no verdad no el ayudante mía sabe más que yo pero yo quería hacer este arrocino ok acá está la cebolla acitronada que es más o menos bueno quiere decir que ya está casi cocida acá mi ayudante está echándole el arroz ok voy a echarle más yo hice dos tazas esta me la voy a ir moviendo ok sigue echándole yo creo que lo podemos usar todo dos es arroz frito yo creo que si se fue completo entonces ahora vamos a echarle un poco más de aceite vale ahí un poco un poco aquí ya 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 no mucho ya 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 para poder uno irlos friñendo porque como dice el arroz frito vamos a echarle un poco más de aceite y vamos a echarle un poco más de aceite que quede mojadito como un cuarto de que quede mojadito más de aceite que quede mojadito muyime vamos a echarle un poco más de aceite que quede mojadito a la que quede mojadito muy bien vamos a tirarle un poquito más y que no nos quede muy salado digo, no le echemos mucho solamente que el tono vaya cogiendo el tono brown porque no queremos que no quede salado ahora tenemos acá, le estamos echando el huevo y vamos a aguantar acá para que siga batiendo mezclándolo ahí ¡ay que rico! ok, le tiro todo el ayudante mío es el más que sabe porque yo hasta la primera le tiré todo y lo seguimos revolviendo, revolviendo, moviendo, moviendo acá estamos tirando la carne de cerdo déjame agarrar acá ok, y movemos, seguimos moviendo ok, muy lindo está quedando veo que colorcito mi arrocito frito ahora vamos a echarle la zanahoria y batimos, movemos, movemos dale, ahora estamos echando los camarones ok, estos que los piqué a mitad porque son bastante grandes ahora vamos a ponerle el puñado de soy bien y lo que faltó sobró de estamos echando ahí ahora y volver, revolver, revolver ahora le ponemos la tapa aquí por 2 a 3 minutitos en fuego mediano para que las soy bien se cocinen y acá ya tenemos nuestro plato nuestro arroz frito chino homen hecho en casa ya también y y todo y